Sí, sí, claro ¿Quiere que le ponga a hacer un anguicholito? Ay, ¿quién podrá ser a estas horas, caramba? ¿Quiere que abra mi señora? No, no, papi, eso debe ser un vendedor ambulante Doña Nidia Oh, seguramente algún por diosero pidiendo limón Oh, de pronto las niñas Ay, ¿por qué? Dios, ¿por qué será que a esta casa siempre cae algún paracaidista justo a la hora del almuerzo? Vaya, vaya, mi señora, ahora, vaya Su merced está bien desayunadito Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe quién está allá afuera? ¿Quién, Doña Nidia? Pau, Pau La doctora Paula La doctora Paula, persona virgen santísima Y yo no puede saber que yo estoy aquí Vaya, atiéndela y yo me escondo en el cuarto Vaya a ver No, señora, no No, yo mismo la atiendo Porque es que yo soy un varón Yo soy un berraco Y yo mismo voy a salir de este berraco chicharrón Sí, señora, la voy a atender yo Sí, señor, ¿cómo macho eso? No, no, Doña Nidia, mejor no, mejor no Mejor la va y la atiende su merced Pero cuidado, ella no puede enterarse que yo estoy aquí Mejor dicho, nadie se puede enterar que yo estoy aquí Vaya, Doña Nidia Confieso, no sé Sí, señor Yo veré, hágale a ver Con fuerza Vaya a ver Qué pena Qué pena con usted venir a metérmela a la casa sin avisarle ni nada No se preocupe, linda Siéntese que está en su casa Y cuénteme para qué soy buena ¿Qué? Tripa se le torció Eh, Doña Nidia, la verdad es que yo necesito encontrar a Pedro Y pues yo creo que ustedes deben saber dónde está, ¿no? Pero corazón, ¿para qué quiere encontrar a Pedro si usted es una mujer casada? ¿Cómo se le ocurre que se va a revoletear de esa manera? ¿Qué va a pensar la gente? La verdad, Doña Nidia, lo que piense la gente me tiene sin cuidado Yo necesito encontrar a Pedro, punto ¿Y para qué, mi amor? ¿Para qué? Para aclarar las cosas en mi cabeza En mi corazón Mire, yo necesito de verdad confrontarme con mis sentimientos y... Y si no lo hago, no voy a poder estar tranquila nunca No sé si usted me entienda Perfectamente, linda, perfectamente Yo me hago esta reflexión un poco profunda ¿Por qué será ahora que las féminas nunca estamos satisfechas con lo que tenemos? No sé, Doña Nidia, no sé, pero... Tampoco se trata de eso, ¿ves? Entonces, ¿de qué se trata, Pau? Pues es que Pedro desapareció de nuestras vidas Bueno, por lo menos de la mía Desapareció Dejando muchas preguntas sin contestar Dejando muchos interrogantes que necesito aclarar Necesito aclararlas con Pedro Necesito aclarar todo con Pedro ¿Qué significa, señor Coral? ¿Usted ha culillado como un niño chiquito Al que le fueron a dar una jugetera? ¿Acaso no había venido a Bogotá precisamente A confrontar a esta mujer? ¿Cómo así que apenas tiene la papaya Corre a esconderse como un cobarde? No señor Machito como su papá ¿O es que la doctora come gente? No señor A poner la cara, compadre Faltaba más A ver, Pau, Pau Vamos a organizar un poquito La logística de esta conversación Según me han contado Porque como yo he estado malita Su merced sabe que se me borró el cassette Pero según me han contado Usted Tu amor es con Pedrito, ¿cierto? Sí, eso fue antes de casarme Uy, uy, uy Pero miren a ella Tan brinconcita Tan saltoncita Tan picarona De manera que su merced Se levantó los dos mejores partidazos de esta ciudad Porque ese cita Está como un lulo Y Pedro Según me han contado Y según he visto en las fotografías Es un machote Está sabroso Es un ejemplar de pura exhibición, ¿no? No se me ponga tímida ahora No se me achantes Que yo hablo Si no me pare bolas A ver, mamita Préstame la manita ¿Por qué no me dices Mercé en concreto ¿Qué es lo que quiere? Encontrar a Pedro, doña Nidia Y hablar con él ¿Pero para qué? Yo necesito tenerlo Enfrente a frente Necesito verlo con mis propios ojos Y tenerlo en frente, doña Nidia Vuelvo y le pregunto, linda Cuando lo tenga en frente ¿Qué le va a decir? ¿Para qué lo quiere? Pau, linda ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Es que ni siquiera yo misma sé Que es lo que estoy buscando ¿Pero su Mercé quiere a Pedrito? A veces Pienso que sí Pero a veces también pienso que no ¿Y cómo? ¿Cuándo piensa que no? Hable, hable, hable Muñeca Desembuche Desahóguese Yo en este momento Soy su consejera Su hermana, su madre ¿Quiere que le sirva un trajito? Como para entrar el calor Nos desinhibimos No, ahorita Tal vez no, doña Nidia Yo no sé No se lo puedo explicar A ver Cojámoslo por este lado A ver si de pronto Le puedo ayudar ¿Su Mercé por qué terminó Casándose con Césitar Y no con Pedro? Teniendo tantas dudas La verdad, doña Nidia A mí nunca se me pasó por la cabeza Casarme con Pedro ¿Y esto? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Usted los conocía en los dos ¿Y? Pues Puede que suene Terrible Decirlo de esta manera Pero César Luis es el sueño De cualquier mujer Es un hombre atractivo Es un hombre Elegante Es un hombre Con clase Que sabe tratar a las mujeres ¿Y uno qué? ¿Es un moco viejo Pegado en la pared De un cine porno ¿O qué? Y Pedro Pedro tiene un corazón Que no le cabe En el pecho Doña Nidia Y también sabe tratar A las mujeres Pero es que es Es como brocha ¿Brocha yo? Ah, caramba Entonces Lo que pasa Es que su Mercé Siente vergüenza Siente oso Como dicen los jóvenes Hoy un día ¿Con Pedrito? Dígalo sin pena Sea frentera Sea franca Dígalo así Sí Ese es el problema Punto Pues sí 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 Doña Nidia Sí Eso Eso es lo que pasa ¿Vergüenza? ¿Brocha? ¿Pero qué le pasa A esta mujer? A ver ¿Qué es lo que tiene? ¿Que todos nos parezcamos Al esposo? No Yo tengo lo mío En mi estilo Pero lo mío Ya más de una Quisiera tener la suerte De que yo la mirara Para que esta señora Venga a salir con ese cuento Tan pecueco Por Dios No me crean Brocha A ver, nenita Yo sinceramente pienso Que de verdad Este problema Su merced lo va a resolver Cuando tenga frente A frente A Pedrito Y se dé cuenta De qué es lo que realmente Siente por él Que le mueve Que no le mueve Que le despierta Si le sigue pareciendo Un poquito brochita O no Ay Yo sé Doña Nidia Pero ¿Qué hago? Dígame ¿Cómo hago? Si nadie sabe dónde está Nadie me da razón de él Nada ¿Usted Frenchies, Gordon? Usted Frenchies Que yo esa información Se la averigo Y le paso el latico Yo la llamo Doña Nidia ¿Usted haría eso por mí? Pero claro Miquetica Si es que las hembras No nos ayudamos Entre nosotras mismas ¿Quién lo va a hacer? Los hombres Ni por el chiras Usted tranquila Que yo me encargo de eso Doña Nidia Mire, le juro Que si usted me consigue ese dato Yo voy a estar agradecida Con usted por el resto De la vida De verdad ¿Y es que lo duda, señorita? Por algo me dicen Nidia Efectiva Ay, gracias Doña Nidia De verdad Muchísimas gracias Todas las nenas Lo quieren Los hombres Lo discriminan Pero hasta la tierra Tiembla Cuando Pedrito camina Tramando No hay quien le gane Siempre se mete en problemas Pero con su rapidez Hasta la secama Vuela Con risa de oreja